hola amigos de youtube nuevamente bienvenidos a mi canal y ustedes han escuchado la casa de al rejab que he hecho una un top sobre esas fragancias que poseo de al rejab que están en mi canal hoy les vengo a hablar de un top 7 fragancias orientales que acabo de adquirir y entre ellas hay unas que su aroma espectacular aromas que nunca había percibido y bastante económicas quiero empezar por demostrar la caja de una de ellas es de la casa de chrome perfumes y la dueña es rejab las fragancias están hechas en united arab emirates y tienen una llc en washington y una sede en francia sus ingredientes simplemente nos dice que está libre de alcohol y es un roll down de 6 ml es un concentrado de perfume y la verdad de hecho si lo es y hoy quiero hablar de estas fragancias como rápidamente las he posicionado en un top que me ha dejado impresionado y sobre todo intrigado de querer seguir comprando más de estas fragancias y vamos a tener como número 7 al rejab rejab al rejab esta fragancia lo primero que se percibe de ella es un toque bastante verde muy muy verde de su presentación incluso tiene hasta el número de bache la fragancia es muy verde y puedo percibir que tienen notas o se le siente un aroma a uvas y notas florales no están nada mal la fragancia se percibe bastante rica la puedo decir que para días de otoño primavera va a ir bastante bien no voy a entrar muy a detalle con las fragancias porque se va a hacer muy extenso el vídeo ríada número 6 tenemos bueno tiene una letra árabe de un lado pero se llama acero y la fragancia de al rejab acero me ha gustado bastante porque se ha acentuado muy bien y aquí tenemos el número de bach 2 82 2017 fue creada la fragancia y hace él se me hace un aroma entre el ámbar y notas muy florales como las rosas también se me va a percibir una acentuación de una nota cítrica pero llamativa la fragancia acero siguiente fragancia y musk al madina musk al madina esta fragancia me gustó bastante el musk que se le percibe es bastante fuerte y concentrado y lo primero que se puede percibir es el toque de musk con las notas dulces que posee esta fragancia vamos a poner un poco más que todo la fragancia es excesivo en lo que en realidad el musk o el como se le llama esto este tipo de ingredientes se logra percibir es un musk bastante natural pero bastante intenso creo que esta fragancia les puede molestar a las personas cuando no han conocido aromas muy orientales pero en sí la fragancia fomenta bien lo que es la madera de musk en un roll down de 6 ml sin alcohol muy acentuada la fragancia tiene algo que al inicio se ve blanco en el sentido de ser una fragancia suave pero ya cuando la aplicamos se vuelve una fragancia más oscura más densa más fuerte eso es más al madino bastante buena la fragancia siguiente fragancia den al wood su presentación den al wood es número de bach interesante den al wood es bastante fuerte y esta la fragancia la puedo percibir como me recuerda a mfk el wood bastante fuerte bastante penetrante y también me recuerda una fragancia de wood que acabo de conocer que si no estoy mal es wood imperiale pero aquí la logramos conseguir a un precio más accesible y la fragancia fomenta muy bien lo que es un wood muy natural es bastante penetrante bastante fuerte bastante incandescente la fragancia como se va a posicionar con esas notas de madera de wood no sé qué tipo de wood sea porque no nos lo explica acá solo sé que contiene wood pero hay muchos wood en el mundo hoy en día desde un wood muy fuerte en color hasta uno muy denso en color que se usan para quemar o para sacar el aroma en casas de personas de medio oriente y lo queman en un bachur la fragancia es muy penetrante tiene calidad nietzsche totalmente siguiente fragancia más y acá esta fragancia es exquisita y me dejó intrigado la fragancia ya la había probado pero la fragancia cada vez que la percibo me deja con una sensación que quisiera comprar unas 20 cajas de ésta que serían aproximadamente 20 x 6 llevo 0 y 2 x 6 180 ml y enfrascarlo y atomizarme la todos los días porque porque tiene un toque de dulce pero no es un dulce que vaya a empalagar sino un dulce suave refinado que no empalaga y que es muy exquisito para el olfato de las personas el más que el cut en esta fragancia hicieron que esta viste aroma fuera fenomenal totalmente recomendada calidad por lo menos lo he percibido en aromas hacer un poco de espacio siguiente fragancia tenemos a wood and rose esta es la presentación de wood and rose y si es interesante la fragancia fomenta bien lo que es la rosa y el wood pero también fomenta algo de ámbar a primera impresión es una rosa un poco sintética pero no es fea la rosa en esta fragancia con el wood fomenta un aroma exquisito y me recuerda mucho a dior y de hispan por ser una fragancia espectacular de la casa de dior de la colección privada y aquí logramos encontrar una similitud entre ese aroma que va a ser exquisito y fenomenal wood and rose de crown perfumes al rejajo y por último chaco más chaco más me fue impactado también muchas me habían preguntado sami recomiéndame una fragancia que huela puro chocolate yo no le percibo el mosca esta fragancia sé que lo tiene pero esta fragancia si ustedes nunca han entrado a una pastelería o mejor dicho han entrado a una pastelería y están haciendo la masa de chocolate o a una fábrica de chocolate este aroma recuerda a eso me encantó esta fragancia en lo natural del chocolate que posee me gustaría probar una versión de esta fragancia que tuviera chocolate más y café pero sólo el chocolate y el mosca de esta fragancia a mí me dejó impresionado que es como estuviéramos olfateando o teniendo un pastel de chocolate todo, todo chocolate, todo de chocolate tanto la masa, el frosting y todo lo de arriba, la decoración en chocolate y percibirlo eso es choco más no sé cómo más describirlo siento que es la mejor forma la manera más fácil de hacerlo un pastel de chocolate entrar a una fábrica de chocolate o entrar a una pastelería donde sólo trabaja en chocolate eso es choco más espectacular fragancia ¿cuánto me costaron? me salieron en 3.99 de dólar cada uno y las conseguí en una tienda local aquí en Estados Unidos en eBay en Amazon están aproximadamente en 5.99 y lastimosamente cobran el envío pero creo que por la calidad que poseen estas fragancias 5.99 por cada una de ellas considero que está bien ¿por qué? porque no es necesario aplicarnos tanto para tener un aroma bastante fuerte porque no sólo el Roll On nos ayuda a economizar tanta fragancia o el Juicy sino como son fragancias concentradas no necesitamos aplicarnos tanto para que dé un performance genial y amigos este ha sido mi top 7 de fragancias de Medio Oriente o fragancias orientales de la casa de Al-Rahad de Crowns Perfumes cualquier consulta sobre ellas escríbanme abajo con todo gusto les responderé muchísimas gracias y hasta luego ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.